Si queréis hacer cualquiera de mis plantillas o bien dejaros ahí todo el partner abriendo sobres Os recuerdo que tenéis la mejor página de monedas en la descripción, ya sabéis, IG Baul con el código ERNEST 100% fiables y muy rápidas ¡Hola, muy buenas chavales! ¿Qué tal? Bienvenidos a otro vídeo de FIFA 17 Últimamente me estáis petando ahí abajo en comentarios que queréis ver la mejor liga argentina, ¿vale? La primera división argentina y lo veo lógico, ¿vale? Lo veo normal porque han salido unas pedazos de cartas ya tots de esta liga Que hoy, de hecho, os traigo un puto full tots, o sea, todos los jugadores son tots Es un equipo brutal, la verdad Hemos jugado 7 partidos con él, el rendimiento ha sido bastante bueno De hecho, vais a ver que no me han marcado todos los goles que podían haberme marcado Porque me han tirado del cable, ¿vale? En bastantes partidos Han acabado hasta el rabo Lógicamente, ¿vale? Enfrentarte a un rival con todo el equipo en azul, pues te raya, ¿vale? Te da que pensar, ¿no? Dices, ¿qué estoy haciendo con mi vida? Me voy de aquí Bien, chicos, quiero que lleguemos en este videaco a 3.000 likes Se puede hacer, ¿vale? Así que reventar ese botón de like Y también recordar suscribíos si aún no lo estáis, ¿vale? Para ayudarme a mí a crecer en este gran canal Bien, chicos, vamos a empezar por el portero Tenemos al señor Andújar, ¿vale? Teníamos a campaña también, teníamos la opción de meter a campaña Al final me decidió por el de estudiantes ¿Por qué? Bueno, me ha parecido que era algo más completo, ¿vale? En cuanto al posicionamiento, sobre todo, tiene 88 Creo que campaña tenía menos posicionamiento Bueno, 85 de estirada, 87 de reflejos Son números bastante buenos los de Andújar, ¿vale? El portero de estudiantes Vamos con la pareja de centrales El equipo cuesta unas 400, 500.000 monedas, ¿vale? Tenemos a Barboza y a el señor Conti De acuerdo, vamos a empezar hablando del señor Barboza Un jugador muy lento, ¿vale? Para mi gusto, 55 de ritmo es lentísimo Luego compensa muy bien con 84 de defensa 80 de físico Pero lo he notado lentísimo O sea, de verdad que 55 de ritmo Fatal O sea, en cuanto me han cogido con un delantero rápido Del tipo Werner, Aguameyang Sobre todo con Werner, ¿vale? Me cogí un rival con Werner Me destrozó Sinceramente, ese partido lo perdí Porque Werner en carrera contra Barboza Me destrozó, literalmente 1.93 Luego va bien por alto Tiene buena defensa, buen físico Bien de todo Pero el ritmo lo tienes en la mierda, hijo Luego tenemos al señor Conti, ¿vale? Germán Conti El jugador de color Aquí lo tenemos 70 de ritmo 84 de defensa, 80 de físico Muy parecido a Barboza Pero con mucho mejor ritmo Este jugador sí que me ha gustado bastante, ¿vale? Bien ¿Por dónde seguimos? Lateral izquierdo Tenemos a un clásico, ¿no? Tagliafico Un jugador que lo hemos usado en muchas squads Un jugador que renta Merece muchísimo, muchísimo la pena Porque tiene 97 de ritmo 84 de regate 85 de defensa 84 de físico Y la verdad, chicos Que regatea francamente bien, ¿vale? Sin tener un tiro de la hostia Fijaos que me ha hecho Dos putos golazos Y eso ha sido Sin ninguna duda Por ese pedazo de ritmo Y ese regate que tiene Luego también defiende muy, muy bien Y me parece un lateral De los mejores laterales izquierdos del juego Sin ninguna duda, ¿vale? O sea, es tremendo Nico Tagliafico Jugador de independiente Bien Vamos ahora con el lateral derecho, chicos Donde vamos a encontrarnos Al señor Perucci El jugador de Boca Claramente Bueno Pues uno de los jugadores Que va a ver en la plantilla de Boca Gino Perucci 88 de ritmo 80 de regate 86 de defensa 84 de físico Parecido a Tagliafico ¿Vale? Rendimiento altísimo Defiende bastante, bastante bien Ataca también bastante bien Perucci y Tagliafico Laterales tremendos Y muy rápidos Y ojo porque los vamos a necesitar, ¿no? Vamos a necesitar laterales muy rápidos Porque los centrales Sobre todo Barboza No son tan, tan rápidos Vamos con los dos MCs, chicos Donde vamos a encontrarnos Al señor Perucci Y al señor Belucci Creo que era Pablo Perucci Aunque no he... A ver No lo conozco en la vida real Sí, Pablo Perucci Jugador también de Boca Como estáis viendo Bien, chicos Una asistencia Al Warwick es normal alto Se ocupa muchísimo de defender Tiene 88 de físico Que está muy bien 78 de defensa Y luego tiene 85 de regate Números bastante, bastante buenos También 84 de pase Un jugador que no llega a destacar Del todo en nada Pero corta muchísimo balón Es un jugador muy luchador, ¿vale? Con un buen regate Buen ritmo 76 No es que sea de lo más alto Pero está bastante bien, ¿vale? Y luego tenemos al señor Belucci ¿No? El jugador que tiene 4 de skills Que la verdad En esta plantilla Hay poquitas skills Vamos a ver ya Si en la primera división argentina Metemos un poquito de skills Porque, madre mía, macho ¿Os habéis lucido? Casi todos, casi todos Tienen 3 de skills De hecho, creo que Belucci Es el único De esta plantilla Que va a tener 4 de skills Fijaos que tiene 75 de ritmo Que no es un ritmo demasiado alto Pero luego el resto de cosas Están genial 87 de regate 83 de tiro Que está bastante bien Tiene un tiro lejano Bastante bueno 90 de pase 80 de físico 2 asistencias En esos 7 partidos Burrit alto-alto La verdad que hace de todo En el campo, ¿no? Ataca, defiende 4 pernas mal a 4 de skills A mí me ha funcionado bastante bien Me gusta Belucci Y sobre todo Esas 4 de skills, ¿vale? En un equipo que casi todos Como digo, por no decir todos Tienen solamente 3, ¿vale? Vamos con el extremo izquierdo Chicos Aquí una pequeña decepción Acuña La verdad que me esperaba más Me esperaba bastante, bastante más Es un jugador Que tiene el Burrit normal alto, ¿vale? Un jugador que para jugar de extremo Ese Burrit le viene horrible De hecho Me ha cogido el balón Por detrás incluso de Tagliafico En muchísimas jugadas También se junta que Tagliafico Tiene el Burrit alto En ataque A nivel esquema Y a nivel para jugar Os va a venir muy bien esto Porque Acuña La verdad que corta mucho balón Porque fijaos que tiene 70 de defensa 90 de físico, ¿vale? Mete cuerpo muy bien Es un tío que defiende La verdad Y en 7 partidos 2 asistencias Es lo que digo, ¿no? No ha llegado prácticamente En ninguna ocasión A posición de disparo ¿Vale? 94, ¿eh? Regate 94 También de ritmo 93 de pase 88 de tiro Quizá de SDI Un poquito más cerca de la portería Quizá hubiese funcionado mejor Pero Marcos Acuña A mí me ha dejado un poco frío en eso Sobre todo porque cuesta bastante ¿Vale? Son 112.000 monedas Ese Warrate ya digo No me ha gustado nada Estremo derecho, chicos Aquí por otra parte, ¿no? Tenemos a Pavón Que la verdad que a mí me ha gustado muchísimo ¿No? Pavón Fijaos que tiene 92 de ritmo 87 de regate 81 de tiro 80 de pase Y fijaos que ha hecho Nada menos que 3 goles 2 asistencias ¿Vale? Un jugador que regatea muy bien Sobre todo Cuando no va en carrera Cuando va en parado Le entran a robar el balón Y él con muchísima calma Acaba robando ¿Vale? Con mucha, mucha clase A mí la verdad que me ha gustado mucho Cristian Pavón Me parece un auténtico killer O sea, le pega muy, muy bien ¿Y qué tengo que deciros? Pues que va bastante bien Pavón La verdad Que os voy a decir 3 goles, 2 asistencias 7 partidos Está bastante bien Terminamos, chicos Con los 2 Atacantes natos Los 2 son delanteros Solo que a uno lo he bajado al MCO ¿A quién hemos bajado al MCO? Vamos a verlo Tenemos, chicos, al señor Benereto 88 de media Y si tenéis dudas Sí Funciona de putísima madre En el MCO ¿Vale? Va genial este jugador en el MCO Sobre todo ¿Por qué? Pues porque el Warwick es alto-bajo Lo cual le viene genial Tiene 5 de pierna mala ¿Vale? Lo cual nos va a venir brutal Y encima yo le he metido catalizador Que ya sabéis que le sube ritmo y pase Y bueno 4 asistencias 4 goles Creo que Habla por sí solo ¿No? Este jugador Que va muy, muy bien, chicos Con ese 88 de media 90 de tiro ¿Vale? El tiro que tiene Es brutal Suelta unos latigazos tremendos A mí la verdad que me ha encantado El tiro de Benedetto Y sinceramente Darío Benedetto También jugador de boca Bueno Es una carta espectacular Por 50.000 monedas Quizás solo le falta Una estrella más De Ciliranas Que no sé si la merece Dejádmelo por ahí abajo En comentarios Yo no sé si la merece o no Eso ya Es A criterio de cada uno Pero yo Me resulta un poco raro Que ni Acuña Ni Benedetto Ni Pavón Ni el jugador Que os voy a mostrar Ahora En el puesto delantero centro Ninguno de ellos Tenga 4 de skills ¿Vale? Todos tienen 3 ¿No? Creo que sí Pavón también tiene 3 O sea Todos tienen 3 Y bueno Me quedé un poco frío Con eso Porque tenía muchas ganas De probarlo Y ya sabéis Que a mí me gustan mucho Las 4 de skills Y lo he echado en falta ¿Vale? Delantero centro Chicos El señor Driusitos Ahí lo tenemos Muchos me dijisteis Pruébalo Jugador de River Y bueno Pues la verdad Bastante bien Bastante bien Tiene un ritmo muy bueno 88 de ritmo 86 de tiro 78 en pase 83 en regate Y 78 de físico Es un jugador Que tiene un físico Bastante bueno La aguanta bastante bien También le falla un poco Lo que al resto ¿No? Esas 3 de skills Una más le vendría genial Pero es un jugador Que sin ser muy alto Y muy grande Te hace muy bien La función de tipo tanque ¿Vale? Se da muy bien la vuelta Aguanta bien el balón Para habilitar Ya sea al MCO O a los extremos Y la verdad Que me ha gustado bastante ¿No? Una asistencia 4 goles En 7 partidos Está bastante bien Ya digo Los números quizá No son los mejores Del mundo En esta plantilla Pero es que Me han tirado muchísimo Del cable ¿Vale? Creo que he terminado Un partido Solamente O dos Así que bueno No hemos podido probar En profundidad Todo lo que me hubiera gustado Pero sí que me sirve Para hacerme una idea Para ver Un poco Las funciones De cada jugador Me ha gustado mucho El equipo Quizá La única pega Que le pongo Es a barboza ¿Vale? Un central Que quizá Es demasiado lento Para mi gusto 55 de ritmo Se me quedan Muy escasos Sobre todo En una plantilla Que en el resto De cosas va brutal Os voy a dejar Al final Como siempre Con unos golazos Chicos Espero que os haya gustado El vídeo Espero que os guste La plantilla Recordar Apoyar Apoyar a tope Con un buen like Suscribiros también Al canal Si no lo estáis Para ayudarme A crecer Y por mi parte Chicos Eso es todo Os dejo con unos goles Como digo Un saludo Como siempre digo Nos vemos Porque nos vamos a ver En el próximo Chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Suscríbete al canal!